Ese hilo oscuro que observas moverse, se trata de un parásito nematomorfo que salió del cuerpo de ese insecto Si, son conocidos como cabello de caballo y son parásitos que viven dentro de los insectos Y cuando salen los dejas vacíos como un cascarón Entrando en la categoría de parasitoides ya que le quitan la vida al insecto Estos parásitos también modifican el comportamiento de los insectos